La palabra por ser palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra por ser palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Espíritu Santo. Mostrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Hazle lucha. Bendito sea Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ellas son benditas, Señor. Yo no te pido que la bendiga porque tu palabra son benditas, Señor. Solo te pido, Dios del cielo, que bendiga a aquella persona que van a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús y que ellos puedan abrir su corazón, Dios mío, para recibir tu palabra. Ahora toca los corazones, Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu palabra, Señor, puedan alcanzar a lo perdido, a lo que andan caminando sin fe y sin esperanza. Aquellos que están de espalda a ti, aquellos que no te han conocido, Señor, que puedan reconocer Dios del cielo, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de misericordia, que solo tú, Jehová, el único Dios mío, Padre amado, que pudo enviar su hijo a morir en una cruz para salvar a los pecadores, Dios mío, por el cual, Dios mío, hoy en día nosotros estamos sirviéndote a ti, Señor, por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Bien, mis amados, quiero predicar en este preciso momento con el tema. ¿Quién eres? Santo sea Jesús. ¿Quién eres? Ese es el tema. ¿Quién eres? Porque es el tema ¿Quién eres? Alabado sea el Cordero de Dios. Nosotros hemos leído la Biblia o yo he leído la Biblia en este preciso momento en Libro de Josué, capítulo 5, a la altura del verso 13. Josué, sucesor de Moisés. Josué es ayudante de Moisés, caminó con Moisés, estuvo con Moisés en todo el sentido de la palabra. Alabado sea el Cordero de Dios. Relasta la palabra que no se apartaba, siempre estaba ahí, caminando con él, de tal magnitud que le dio resultado caminar con el hombre de Dios. ¿Por qué le dio resultado? Porque aprendió muchas cosas acerca del hombre de Dios. O sea, Dios le dio sabiduría, bendito sea el Cordero de Dios, para que él pueda seguir caminando con aquel hombre de Dios que Dios había seleccionado. Estamos hablando de Moisés, bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, como Josué caminó con Moisés, pasó a ser su sucesor. Por eso vamos a encontrar en las palabras de Dios que cuando el Señor trata con él, después de la muerte de Moisés, lo primero que Dios le dice, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú levántate, tú pasarás este Jordán. Alabado sea el Señor. En poca palabra, te toca introducir este pueblo a la tierra prometida. Mi alma adora la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos el capítulo 5 del libro de Josué, la palabra de Dios nos dice, Cuando todos los reyes de los Amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los Cananeos, que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. Santo sea Jesús. Cuando ellos huyeron, cómo Jehová había secado las aguas del Jordán, la palabra de Dios nos enseña, bendito sea el Cordero de Dios, que delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos, delante de los hijos de Israel. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando nosotros vemos este capítulo, aquí el capítulo 5, es aquí donde Josué, por segunda vez, le toca circuncidar al pueblo. Bendito sea el Cordero Santo. Entonces, como le toca circuncidar al pueblo por segunda vez, Dios le dice, en el verso 2, En aquel tiempo Jehová, digo a Josué, hazte cuchillo afilado, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillo afilado, y circuncidó a los hijos de Israel, en el collado de Araló. Dice que allí los circuncidó, en el collado de Araló. Esta es la segunda, presta atención, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, había muerto en el desierto, por el camino. Después que salieron de Egipto, todos los hombres de guerra, había muerto en el camino. Después que habían salido de Egipto. Ahora, esto que a Josué le toca circuncidar, esto fue una nueva generación que nació. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando usted analiza, bendito sea el Cordero de Dios, dice el verso 5, pues todo lo del pueblo que habían salido, estaban circuncidados. Más, todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, esta es otra generación que nació en el camino, todos nosotros sabemos, fueron 40 años, bendito sea el Cordero de Dios. En la trayectoria de esos 40 años, nació esta nueva generación, mi alma adora la gloria de Dios, dice el verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra, que habían salido de Egipto, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les daría, no le dejaría ver la tierra alabanza. Por lo cual, por su desobediencia, Dios les juró que no le dejaría ver la tierra prometida. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, es aquí donde Josué obedece a Dios, hace cuchillo afilada para circuncidar aquella nueva generación. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos los hijos de ellos que habían hecho suceder en su lugar, dice el verso 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircunciso, porque no habían sido circuncidados por el camino. Por esa razón, eran incircunciso. Había que circuncidarlo. Mi alma adora a Dios. Ahora bien, entonces, Josué, obedeciendo a Dios, hizo lo que Dios le hizo, o sea, lo que Dios le mandó a hacer, mejor dicho. Pero lo que más me impira confianza en esta cita bíblica, alabados al Señor, dice el verso 10. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. A los catorce días, los hijos de Israel, allí celebraron Pascua para Jehová, en los llanos de Jericó. Mi alma adora a Dios. Ahora bien, cuando nosotros analizamos, dice el verso 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Hubo un momento determinado que esta gente ya no necesitaban comer del maná. Si no, el mismo Dios le permitía comer ya de los frutos de la tierra. Porque la tierra estaba produciendo, no era cualquier tierra. Alabados al Señor, el cuandero de Dios. Recuerde que Dios le promete al pueblo una tierra que fluía leche y miel, que estaba siendo habitada por toda aquella gente impía que no conocía a Dios. Entonces Dios determinó sacar a esa gente e introducir a su pueblo. Y aquí entra la nueva generación. Mi alma adora la gloria de Dios. Porque cuando usted analiza, ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar, sea Cristo glorificado. Ahora, lo que me llama la atención, en este pasaje bíblico, en el verso que nosotros dimos lectura a la palabra. Dice que, estando Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y dio a un varón que estaba delante de él. El cual tenía una espada desenvainada, alabanza, tenía una espada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Ah, alabanza. ¿Por qué Josué le pregunta al varón que tiene la espada desenvainada en la mano? ¿Por qué razón Josué le dice, eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? ¿Sabe por qué? Josué quería saber si estaba de parte de él o si estaba en contra. Alabado sea el Señor. Josué quería saber quién era ese personaje que se le estaba identificando, que estaba con una espada desenvainada. Josué quería saber si venía en pleito, si venía, si era contrario, si era de los de él o si era de sus enemigos. Por esa razón es que Josué le pregunta y le dice, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Alabado sea el Señor. Hay gente que en realidad tú quisieras saber si son de los tuyos. Alabado sea el condeno de Dios. Hay gente que tú quisieras saber si en verdad están contigo. Bendito sea el condeno de Dios. Hay gente que tú quisieras saber si en verdad creen lo que tú predicas. Mi alma donas las glorias de Dios. Hay gente que tú quisieras saber si en realidad están en la sana doctrina. Hay gente que tú quisieras saber si en verdad son sanas doctrinas de verdad. Aleluya. Pero en aquel tiempo, en aquel momento, se va a llegar un momento que Dios, alabado sea el Señor, vas a pasar revista. Oh, gloria al cordero. Y allí vamos a ver quién es sana doctrina y quién no es sana doctrina. Quién guarda los principios bíblicos y quién no guarda los principios bíblicos. En aquel tiempo, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Mi alma donas la gloria de Dios. Sí, porque hay gente, mis amados, que en realidad uno quisiera saber quién son. Uno quisiera saber de qué lado están. Uno quisiera saber si están con lo mundano, alabado sea el condeno de Dios, o si verdaderamente están con las sanas doctrinas. Hazle lucha, aunque prácticamente con quien usted tiene que estar es con Dios. Alabado sea el condeno de Dios. Pero el que está con Dios, entonces se deja dirigir por el Espíritu de Dios. Hazle lucha. Y el que está con Dios no hace lo incorrecto, sino lo correcto. Ah, la avanza. El que está con Dios no es mundano. El que está con Dios es sana doctrina. Alabado sea el cordero de Dios. En todos los sentidos de las palabras. Porque siempre es hablado, cuando hablo de la sana doctrina, siempre hablo de adentro. Porque el problema, alabado sea el cordero de Dios, de hoy en día, es que hay personas que dicen ser sana doctrina de boca. Alabado sea el cordero de Dios. Sana doctrina de ropa. Mi alma donas la gloria de Dios. Y con esto no me vaya a malinterpretar. Que hay gente que dicen predique a Cristo y no predique ropa. Pues la ropa está en la Biblia. Alabado sea el cordero de Dios. Porque cuando la Biblia te manda a vestir con pudor y modestia, te está hablando de la ropa. ¿Cómo debes vestir? ¿Cómo vas a vestir con pudor y con modestia? Ah, la avanza. No andar de nudo. No presentar tu denudez. Mi alma dona la gloria de Dios. Por eso es que hay personas que quisiéramos saber de qué lado están. Ah, la avanza. Hay personas que quisiéramos saber quiénes son. Mi alma dona la gloria de Dios. Porque el que es sana doctrina, predica la sana doctrina, no por impulso. Porque hay gente que predica sana doctrina por impulso. El que es sana doctrina, no la predica por impulso. Entonces, el que predica por impulso, ¿sabe qué sucede con ese tipo de gente? Que predica para que la gente lo vea. Para que diga, uh, ese sí es santo. Esa sí es santa. Tiene un mensaje de santidad. Predica la santidad. Alabado sea el cordero de Dios. Y cuando están ese tipo de gente que le están mirando, que le aplauden, ahí es que verdaderamente predican la santidad. Ah, la avanza. Pero quiero verte fuera de tu país, alabado sea el Señor, en otro país, predicando la santidad. Predicando lo que dice la Biblia. No predicando por un sobre lleno de dólar, sino predicando lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Corrigiendo cuando Dios te mande a corregir lo que está mal. Alabado sea el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que va a una iglesia liberal, donde no tiene nada que envidiarles al mundo. Ah, la avanza. Oh, ¿y sabe cuál es el mensaje de ellos? Allí. Avanza. Dios te bendice. Dios está contigo. Y predican el mensaje de la prosperidad. El mensaje de bendición. Y la gente corrupta. Y la gente corrompida. Y no se ve un arrepentimiento por ningún lado. Ah, la avanza. En este preciso momento, queremos saber quién tú eres. Alabado sea el Cordero de Dios. Queremos saber. Eso queremos saber. Aunque vuelvo y te digo. Quien tiene que saber quién tú eres es Dios. Alabado sea el Señor. Pero hay un pueblo que está aquí en la tierra. Alabado sea el Cordero de Dios. Que estamos predicando lo que dicen las palabras. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, queremos saber de qué lado tú estás. Mi alma adora las glorias de Dios. Hazle lucha. Quizás tú dirías. No, varón. El único que sabe de qué lado yo estoy es Dios. Haz la avanza. Pero déjame decirte algo. Queremos ver tus acciones. Hay personas que con sus hechos, con sus acciones, nosotros nos damos cuenta quiénes son. ¿Y de qué lado están? Alabado sea el Cordero de Dios. Porque por eso es que siempre tengo que hablar de lo que Pablo dijo en los felipenses. De que unos predicaban por envidia, otros por contienda. Alabado sea el Cordero de Dios, otros por competencia. Se ha escrito glorificado. Y el Evangelio, esto no es para predicarse por competencia. Alabado sea el Cordero de Dios. Es necesario que tú estés enamorado de Dios. Enamorado del que te llamó. Enamorado de aquel que derramó su sangre en una cruz por ti. Bendito ser el Cordero de Dios. Ahora más que nunca, en este tiempo, queremos saber quién eres. Mi alma adora la gloria de Dios. Eso es lo que queremos saber. ¿Quién eres en realidad? Sea Cristo glorificado. Ahora, ¿por qué esta palabra? Mi alma adora la gloria de Dios. Estamos viviendo tiempos finales. Aleluya. Tiempos finales. Cuando nosotros analizamos las palabras de Dios. En el libro de Samuel. La avanza. Algo que me impida confianza. Libro de Samuel. Aquí vemos Samuel capítulo 16. Primera de Samuel. Capítulo 16. Verso 4. En adelante. Alabado ser el Cordero de Dios. La palabra de Dios. Nos enseña que. Cuando Dios. Manda. A ungir. A David. Alabado ser el Cordero de Dios. Entonces. Dios le dice. A Samuel. Hasta cuando. Llorarás a Saúl. Habiéndolo yo desechado. Para que no reines sobre Israel. Unges tu cuerno de aceite. Y vente. Vete. A Isaí. A los hijos de Isaí. Alabanza. Vete a Isaí. Este Belén. Porque de su hijo. Me he exprovido de rey. Dice la palabra de Dios. Que cuando. Samuel llega. En el versículo 4. Primera de Samuel. 16.4. Dice que cuando Samuel llegó. Hizo pues Samuel. Como le dijo Jehová. Y luego. Y luego que él llegó. A Belén. Los ancianos. De la ciudad. Salieron. A recibirle. Con miedo. Presta atención. Con miedo. Fue que salieron a recibirle. Y le dijeron. Es pacífica. Tu venida. Alabanza. Es pacífica. Tu venida. Porque salieron. A recibirle. Con miedo. Porque le preguntaron. Que si era pacífica. Su venida. Porque ellos pensaban. Alabados el Señor. Que Samuel. Iba. En acción. De guerra. Hazle lucha. Entonces Samuel le dice. A ofrecer sacrificio. He venido. Entonces cuando van al sacrificio. Él. Lo manda. Que se santifiquen. Alabados el poder de Dios. Oiga esto. Para hacer el sacrificio. De Jehová. Había que santificarse. Bendito ser el poder de Dios. La palabra de Dios. Habla de la santificación. En todo el sentido. De la palabra. Y la gente hoy en día. No quiere santificarse. La gente quiere andar. Corrupta. Mundana. Alabados el poder de Dios. Por eso. Mi pregunta es. ¿Quién eres? Gloria al Señor. Así. Como. Hermimo Josué. Le dijo. Aquel. Príncipe. Alabados el poder de Dios. ¿Eres de los nuestros. O de nuestros enemigos? Poca palabra. Declarame. ¿Quién eres? Declarame. Si eres de los nuestros. O de nuestros. Enemigos. Mi alma adora la gloria a este Dios. Algo que me llama mucho la atención. Bendito ser el poder de Dios. Cuando. Josué le dijo. Que si eres de los nuestros. O de nuestros enemigos. Alabados el poder de Dios. Él respondió. No. Más como príncipe del ejército de Jehová. He venido. Ahora. Presta atención. Entonces. Josué. Potrándose sobre su rostro. En tierra le adoró. Y le dijo. ¿Qué dice mi señor? Ah. La vanza. Cuando se potró. Le dijo. ¿Qué dice mi señor? Entonces. Es aquí. Que el príncipe. Que viene de parte de Jehová. Le dice. Quita el calzado de tu pie. Porque el lugar. En donde tú estás. Santo es. Tierra santa es. Pero mi pregunta es. ¿Qué tenía que ver el calzado? Alabados el poder de Dios. Con el lugar que era santo. Según se cree. Alabados el señor. Que el calzado. Representaba la inmundicia. Que venían arratrando. Desde Egipto. Alabados el poder de Dios. Sea Cristo glorificado. Entonces. Lo manda. Que se quite el calzado. Ahora bien. Lo que me llama mucho. A la atención. Dios. En todo el sentido. De la palabra. Aún hasta cuando. Usted va a tomar. Una oportunidad. En un altar. Para hablar de Jehová. Alabados el señor. Usted tiene que ver. Como usted está. Hazle lucha. Usted no puede parar. Si tomar la oportunidad. Así. Si usted está mal. Si usted está en pecado. Usted no puede pararse. En un altar. Mi alma. Adora la gloria. Este Dios. Entonces. Tome la capacidad. De humillarse. Sentarse. Alabado. Ser el cordero de Dios. Ahora bien. Algo que me llama mucho. La atención. ¿Por qué digo esto? Por gente que viven. Pecando a diario. Día tras día. Noche tras noche. Y no se recogen. Son los que más lengua. Hablan. Son los que más profetizan. Mi alma. Adora la gloria. Este Dios. Lo que pasa. Es que Dios. Te conoce. Dios. Sabe quién eres. Alabanza. Pero nosotros también. Queremos saber. De qué lado tú estás. Mi alma. Adora la gloria de Dios. Si eres corrupto. O si eres mundano. Alabanza. Quizás tú dirías. No. Eso solamente lo sabe Dios. Alabanza. Lo que pasa. Es que estamos mirando. Demasiadas cosas raras. Mi alma. Adora la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Y hay que predicar. La santidad por dentro. Hay que predicar. La santidad por fuera. Bendito. Serco de Dios. Te dio. Basta ya. De esta gente. Pararse en los altars. Mi alma. Adora la gloria. Te dio. A tratar. De alegrar un pueblo. De llevar alegría. Alabado ser. Cordero. Te dio. ¿Cómo así alegría? Sí. Porque cuando tú ves que. Le están predicando a una iglesia. Lo que ellos quieren escuchar. Lo que ellos quieren oír. Esto no es así. Alabado ser. Señor. Si entonces. Si se fue la revelación. Alabado ser. Cordero. Te dio. Si te has perdido. Y quizá no sabes quién tú eres. Vuelve al principio. Vuelve a donde estaba. Alabado ser. Cordero. Te dio. Para que entonces. El Señor. Te llene de su santo espíritu. Y tenga valor. Para hablar las palabras. Como está escrita. Y tenga valor. Para corregir. Cuando hayas que corregir. Y tenga valor. Para amonestar. Mi alma. Adora la gloria. Te dio. La Biblia dice. En el libro de Jo. 5. 17. Aquí bienaventurado. Es el hombre. A quien Dios castiga. Por tanto. No menosprecia. La corrección. Del todopoderoso. Alabanza. Quizá diría. Pero es la corrección. Del todopoderoso. Estamos aquí también. Para corregir. De parte de Dios. Mis armadoras. Las glorias de Dios. Para predicar. Lo que dice. Las santas escrituras. Como está. Sin quitarle. Y sin ponerle. Aleluya. ¿Quién eres? Queremos saber. ¿Quién eres? Alabado ser. Cordero. Te dio. ¿De qué lado está? Te fuiste con los mundanos. Te compraron los mundanos. Te compraron la iglesia liberal. Alabado ser. Cordero de Dios. Dime si te compraron. Bendito ser. Cordero de Dios. Dime. ¿Por qué no predica lo que antes predicaba? Dime. ¿Por qué te volviste apóstata? Dios está hablando a los que se han vuelto apóstata. Alabado ser. Cordero de Dios. Dios está hablando a los que han apostatado de la fe. Los que es. ¿Por qué? Dios está hablando a los que se han vuelto apóstata. Porque te volviste apóstata. Dime si te ha vuelto apóstata. Dime si ha apostatado de la fe. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a predicar lo que antes predicabas. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dime quién eres. Dime si eres mundano o si eres cristiano. Alabado sea el cordero de Dios. Dime cuál de las dos. Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Alabanza. Dime si estás siguiendo y si estás haciendo lo correcto. O dime si no te compró un sobre. Dime si no te ha comprado una ofrenda. Dime si cambiaste la verdad por esto, por las platas. Dime si fue eso. O dime si le estás cayendo atrás al Dios Mamón. Alabado sea el cordero de Dios. Que Mamón representa el Dios dinero. De los paganos. Bendito sea el cordero de Dios. Dime si eso te ha acontecido. Alabanza. A mí déjenme como yo estoy. Predicando lo que siempre he predicado. Mi alma adora la gloria de Dios. Y estoy predicando y estoy en el Evangelio para salvarme. No para perderme. Alabanza. Por eso cualquier debilidad que haya en mi vida. La llevo al trono. La llevo a la presencia. Y le digo a Dios. Aquí estoy. Porque cada quien conoce su debilidad. Debilidades. Aleluya. Cada quien sabe con lo que estaba callando. Cada quien sabe lo que le hace guerra. Oh, gloria al cordero. Porque siempre he dicho. Aquí nadie es más santo que nadie. Ah, la alabanza. Pero no sea un evangélico más del montón. No sea un cristiano más del montón. Si está en el camino. Es para que usted se salve. No sea un puente para que otro pase. Y luego usted perderse. Mi alma adora la gloria de Dios. Da pena. Como está esta situación. Y yo veo evangélico. Que en vez de alinearse. Los que se están corrompiendo más. En medio de esta peste. De este coronavirus. En vez de alinearse. Yo estoy mirando evangélico en la calle. Que están más corrompidos. Bendito ser cuelderos de Dios. Al principio estaban metidos en la cuneta. Tenían miedo. Ahora han cogido confianza. Alabados ser cuelderos de Dios. Y están más fríos. Más muertos. Parece blu de hielo. Parece que lo sacaron del frise. Mi alma adora las glorias de Dios. Hazle lucha. Yo no me he parado de predicar. En la cuarentena. Yo he estado predicando. Y las almas se han estado convirtiendo. Todo para las glorias de Dios. No para las glorias de los hombres. Sino para las glorias de Dios. Porque la gloria. Quiera usted dársela a Dios. O no quiera dársela. La gloria siempre serás de Dios. Aleluya. Nadie la puede tomar. Nadie. Nadie. Aleluya. La gloria siempre serás de Dios. Alabados ser cuelderos de Dios. Aleluya. Entonces. La Biblia es clara. La Biblia no se contradice. Mi alma adora la gloria de Dios. Afírmate. ¿Quién eres? Si te devolviste. Si te fuiste. Vuelve. Alabados ser cuelderos de Dios. Vuelve a predicar la sana doctrina. Y no a predicarla. Sino a vivirla. Y termino con esto. Una sana doctrina. Sin perjuicio. Una sana doctrina. Sin odio. Una sana doctrina. Sin raíz de amalgura. Alabanza. Vamos a tener el celo de Jehová. Sí. Que el celo de Jehová. Este sobre nosotros. Pero haciendo la cosa. Ordenadamente. Como manda la Biblia. No desordenadamente. Sino como manda. La Biblia. Alabados ser cuelderos de Dios. Tu ves gente que son mundanos. Alabados ser Señor. Tu crees que tu te lo puedes ganar. Vamos a ver como tu le llevas las palabras. Alabados ser cuelderos de Dios. Llévales las palabras. Y mira a ver si logras convencerlo. Porque la Biblia habla de eso. Alabados ser cuelderos de Dios. Cualquiera que lo haga volver. Alabados ser Señor. De su mal camino. Entonces. Ganar esa alma. Bendito ser cuelderos de Dios. Y la Biblia habla claro. Dios se lo dijo claro. Conviértanse ellos a ti. Mas tu no te conviertas a ellos. Haz la alabanza. Entonces. Si ellos son los que están extraviados. Vamos a llevarles las palabras. Ahora. Si ellos no quieren las palabras. No. Pero no es que tu por eso. Vais a irte a los puños con esa gente. Si ellos no quieren cambiar. No es que tu vais a irte a los puños con esa gente. Demostrando que tu eres más santo que todo el mundo. Alabados ser cuelderos de Dios. Porque te puedes perderle entonces. Mi alma adora la gloria de Dios. Suelta a esa gente a Jehová. Sueltaselo a Jehová. Ora por ellos. Bendito ser cuelderos de Dios. Ora por ellos. Para que se vuelvan. Para que se arrepientan. Ahora. No le celebre su pecado tampoco. No le apoye su sinvergüencería. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero la Biblia. Nos enseña. Cómo debemos actuar. Cómo debemos corregir. Mi alma adora la gloria de Dios. Haz la alabanza. ¿Sabes algo? Mire. Yo soy San Cristóbalense. Y voy a terminar. Y aquí en San Cristóbal. Conoco el manco. Conoco el cojo. Conoco el que está parado. Conoco el que está sentado. Conoco a todo el mundo. Conoco al ciego. Conoco a todo el mundo. Haz la alabanza. En estos 22 años. Que vamos a tener en el Evangelio. Hazle lucha. Aquí sabemos quién es todo el mundo. Mi alma adora la gloria de Dios. Haz la alabanza. Aunque ahora. Hay muchos que. Prácticamente. Sabemos quién eran. Alabado sea el Señor. Y ahora. Están. Con un disfraz. Predicando. Disfrazado. Mi alma adora la gloria de Dios. Que sabemos que no es lo que predicaban antes. Ahora viene tú a decirme a mí. Que no fue que yo maduré. Es que antes era inmaduro. Yo he seguido como mismo. Dios me llamó. Alabado sea el cordero de Dios. A mí no me venga con eso. De que fue que usted maduró. De que usted hacía cosas antes por ignorancia. El mismo Espíritu Santo. Es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Alabado sea el cordero de Dios. Hazle lucha. Haga la cosa. Como manda la escritura. Para que usted pueda tener. El respaldo. De Dios. Dios te bendiga. Hazle lucha. Dios te bendiga. Dios te bendiga.